Gracias por preferir la señal de los medios comunitarios de Corape. En esta mañana nos acompaña el señor Roger Sely, el ex coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y con quien vamos a hablar sobre la renovación de las autoridades en la Asamblea Nacional y si el tiempo nos alcanza, acerca también del juicio político del presidente Guillermo Lazo. Señor Sely, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la elección de autoridades, siempre va a ser un reto en el sentido de que las bancadas deben encontrar consensos. Recordemos el inicio del periodo legislativo en donde difícilmente se logró elegir a una presidenta que, valga decir, después fue destituida del cargo, me refiero a Guadalupe Lloria. En este contexto de juicio político yo creo que la elección de autoridades es aún más compleja porque, no sé si es que ustedes, ciudadanos, ya han escuchado las posiciones de los principales líderes de bancadas que dicen que el juicio político se va a resolver después de la elección de autoridades cuando, según los plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el juicio político debía resolverse oportunamente antes de la elección de autoridades. Entonces, estamos frente a un escenario en donde va a ser un reto. Esa es la palabra que yo uso para este contexto que vivimos de coyuntura en el país. Es importante señalar también que no solo vamos a elegir a las autoridades que usted ha mencionado, sino también autoridades del Comité de Ética, instancia en la cual es relevante porque se van a procesar las presuntas faltas a la integridad por parte de los legisladores dentro de la Asamblea Nacional. Señor Celia, ¿y en este caso las elecciones dentro del Legislativo tienen que darse este 14 de mayo o existe la posibilidad de extenderlas por todo este escenario también del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo? De ninguna manera es una obligación por imperativo legal de la Asamblea Nacional seleccionar a sus nuevas autoridades en una sesión que sí se puede extender en un par de días, como es normal, pero dentro de estos días del 14 de mayo deben elegirse nuevas autoridades. Sería muy irresponsable que la Asamblea Nacional no cumpla con su obligación legal y vayamos con autoridades extendidas al juicio político que al parecer se resolvería en la segunda quincena de este mes de mayo. ¿Y cuántos votos necesitaría en este caso un asambleísta para obtener la presidencia en la Asamblea Nacional? Recuérdenos, por favor, ese dato. Se necesitan 70 votos para obtener la presidencia de la Asamblea Nacional. Parece ser un número no tan complicado de conseguir, pero de nuevo, si nos remitimos al inicio del periodo legislativo, vemos que es complejo conseguir 70 votos. La expresidenta de la legislatura, Guadalupe Dori, logró 71 votos nada más, es decir, con las justas prácticamente. Ahora, pensemos, y es importante también decirle a la ciudadanía, que la balanza se ha inclinado hacia la oposición. Al inicio del periodo legislativo teníamos una mayoría que logró elegir presidenta de la Asamblea más afín al oficialismo. Ahora tenemos una posición marcada entre Pachacútic y UNES que lograrán fácilmente más de los 70 votos. Entonces, tal vez es importante ya ir pensando en que la presidencia de la legislatura será de oposición. Quizá le va a dar continuidad a lo que ha venido realizando Virgilio Zaquizela o quizá sea Virgilio Zaquizela quien continúe en la presidencia en la misma posición política. Y precisamente lo que usted menciona le iba a consultar. ¿Cree que es posible que la presidencia del señor Virgilio Zaquizela se extienda por estos dos años? Quizá su gestión durante este tiempo le pueda ayudar a mantenerse. Hay al menos tres elementos que hay que señalar para analizar el caso de Virgilio Zaquizela. En primer lugar, la asambleista Zaquizela, y lo han visto todos, ha logrado despachar lo que no se estaba despachando en la presidencia de la asambleista Guadalupe Iori. Es decir, se ha destrabado un poco la gestión legislativa. En segundo lugar, el presidente Zaquizela cuenta con el apoyo de la bancada de UNES y también con el apoyo de independientes, con lo cual conseguir 70 votos no sería tan complejo. Y en tercer lugar, el presidente Zaquizela ha señalado una posición clara al respecto del juicio político en contra del presidente de la República, lo cual hace que se alinee a la posición de los legisladores que están en búsqueda de que se apruebe la destitución del presidente. Entonces, esos tres elementos hacen pensar que sería posible y muy probable que el presidente Zaquizela sea reelecto. Doctor Sely, ¿cuáles son los retos y desafíos que tendrá quien lidere la Asamblea Nacional que se decide este 14 de mayo? Bueno, en primer lugar, el procesar el juicio político en el Pleno. Recordemos que el procedimiento parlamentario debe llevarse de manera impecable al tratarse de un asunto político de esta magnitud. En segundo lugar, se enfrenta a una agenda legislativa bastante compleja en donde se deben tramitar, por ejemplo, reformas al Código del Trabajo, reformas a la Ley de Minería. También pueden venir a posicionarse temas como la salud, un código de la salud que está pendiente de ser ratificado en el Pleno, que fue vetado por el expresidente Lenín Moreno. También hay normativa al respecto de gestión de riesgos y sobre todo normativa en materia de seguridad. Recordemos que también está pendiente la reforma constitucional en cuanto al apoyo de los militares a la Policía Nacional. Entonces, son temas que vienen en este próximo año, que no son temas de carácter, diría yo, de normativa complementaria, sino de normativa fundamental que tienen que ver con las necesidades que está viviendo hoy en día el pueblo ecuatoriano, como son la seguridad, el trabajo, la educación, incluso la seguridad en materia de riesgos. Entonces, se vienen grandes retos en la legislatura para este año y el presidente y los miembros del CAL deben estar alineados más hacia lograr consensuar para satisfacer las necesidades del pueblo. Ante esta agenda legislativa compleja y de grandes retos, señor Celi, ¿usted considera que quizá existen asparezas entre el legislativo y el ejecutivo que quien llegue a liderar la Asamblea Nacional debe subsanar? Efectivamente, hemos visto que la producción legislativa en cuanto a las leyes del Ejecutivo, a las propuestas legales, pues no ha sido lo que los ecuatorianos esperábamos. De las siete normativas que ha presentado el presidente de la República, menos del 50% ya están en vigencia. Las demás han sido archivadas, no han sido discutidas o han sido negadas en la instancia de calificación. Entonces, los ecuatorianos esperamos que el colegislador cumpla con su deber, que es colegislar, es decir, ponerse de acuerdo antes de presentar, por ejemplo, los proyectos normativos, participar en la Asamblea Nacional para que estos proyectos sean consensuados, antes de que lleguen al pleno y que sean archivados, por ejemplo. Entonces, hay que cambiar un poco la lógica que se ha venido llevando a cabo y, pues, un buen ejemplo de esto es la Ley de Transformación Audiovisual y Digital, que es una propuesta del Ejecutivo que contó con un proceso previo de socialización, que contó con una participación activa en la Asamblea Nacional, se hicieron mesas de trabajos y demás, y fue una ley aprobada y que posiblemente va a beneficiar a gran parte de la población en esa materia. Entonces, el llamado a la atención es a trabajar en esa lógica, ¿no? Y, como usted dice, un poco limar esas asperezas en materia ya más técnica legislativa. Quizá lo político siga siendo complejo, pero lo legal yo creo que se puede subsanar. Y además de dar trámites a leyes y centrarse en temas centrales como la seguridad, ¿cuáles son esos otros desafíos que tiene quien lidera la Asamblea Nacional, quienes integran las comisiones y el CAL, para también recuperar esa confianza que la ciudadanía siente no existe entre la Asamblea Nacional y la población? Porque también es una de las, en este caso, el poder que muchos se cuestiona en el Ecuador. Bueno, la responsabilidad de la Asamblea Nacional también recae sobre la gobernabilidad. Recordemos que el presidente de la legislatura, por mandato legal, tiene la responsabilidad de articular con otras funciones y poderes del Estado para generar gobernabilidad en el país. Desafortunadamente, eso no ha sido posible. Estamos en un enfrentamiento muy claro entre dos poderes del Estado y yo creo que tras el juicio político y la elección de autoridades, pues es responsabilidad principalmente del presidente de la legislatura lograr generar una agenda para los próximos dos años, sea quien quede en la presidencia de la República, para generar mayor gobernabilidad. Esto está atado a lo que usted señala, la confianza y credibilidad de la ciudadanía. Y ahí hay otra responsabilidad importante. En primer lugar, la gobernabilidad. Y en segundo lugar, conectar con la necesidad ciudadana. Ustedes, ciudadanos, han visto en innumerables ocasiones que el Pleno de la legislatura se ha dedicado a aprobar, por ejemplo, el Día del Discocho, que es muy sonado, que posiblemente es pertinente, pero en otro contexto. Estamos frente a un momento de inseguridad ciudadana en donde el Pleno de la Asamblea Nacional debería convocarse principalmente a debatir estos temas y no el Día del Discocho. También vemos que se están entregando innumerables condecoraciones a muchos personajes y pues esto quizá desconecta con la realidad que vive la gente. Entonces, primero, la gobernabilidad. Y segundo, la conexión con la ciudadanía son elementos importantes para lograr generar una mayor confianza en la gente, generar una mayor aprobación sobre las leyes que el Ejecutivo y el Legislativo producen para el país y también sobre las decisiones en materia de política pública. A quienes nos ven y escuchan a través de la señal de los medios comunitarios de Corape, comentarles que estamos en diálogo con Roger Sely, el ex coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos hablando acerca de las elecciones que se van a dar dentro del Legislativo. Y señor Sely, antes de culminar esta entrevista, yo también les quería consultar, ¿cómo analiza usted el proceso de juicio político que se trata en la Asamblea Nacional? Hoy es el último día de comparecencias. Bueno, lo que siempre solemos decir, hay que diferenciar de un juicio ordinario, un juicio penal, por ejemplo, de un juicio político, en donde, si bien es cierto, se deben garantizar principios universales, como el debido proceso, como la, digamos, actuación de pruebas que demuestren una presunta culpabilidad, en este caso del Presidente de la República, se deben respetar, pero finalmente, si nosotros vemos a lo largo del proceso que se ha llevado a cabo, quién va a tomar la decisión final es el voto de cada legislador en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, nos hemos enfrascado en analizar lo que está pasando en la Comisión de Fiscalización, en donde hay dos posturas, se cae el juicio, sigo el juicio. Y desafortunadamente, eso no abona al debate principal que debería haber en la Asamblea Nacional, que es si es que la salida del Presidente de la República va a generar un antes y un después para el país. Ese debería ser el debate político que se debería manejar en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque si es que sale el Presidente, posiblemente el siguiente día no haya una mejora para la ciudadanía y para lo que está esperando la gente, y si es que se quede el Presidente, tampoco. Entonces, enfrascarnos en un problema que podría ser bien procesado también por la vía penal, porque el Presidente de la República también podría ser enjuiciado por la vía penal previo al levantamiento de su inmunidad, por supuesto. Pero el problema es que estamos enfrascados en lo particular, en este caso de Flópec, y ya hemos tenido comparecencias que han puesto en evidencia también que habrían irregularidades presuntas, por supuesto, en la generación de un informe de la Comisión de Régimen Económico presidida por Mireia Pazmiño, en donde parece que hay una lógica de lobby en donde quienes están manejando presuntos casos de corrupción en esta empresa han elaborado un informe o han dado insumos para un informe que es aprobado por la propia presidencia de la Comisión de Régimen Económico, quien está impulsando también el juicio político. Entonces, como ecuatorianos vemos que se están generando enredos alrededor y dentro de este juicio político, pero lo de fondo no se está tratando. Y es si es que si mañana se va el presidente, va a mejorar el país, y si es que el presidente se queda, va a mejorar el país. De eso no tenemos respuesta y esperamos los ecuatorianos una respuesta en ese sentido. Doctor Selly, antes de despedirme de usted también, consultarle, se habla mucho de la muerte cruzada, es un tema que no se escapa del debate público y frente a esto también le consulto. ¿Hay posibilidad de que se disuelva la Asamblea Nacional? Hay posibilidad legal, desafortunadamente se ha posicionado un debate en el que se señala que el presidente de la República ya estaría atado de manos para este procedimiento, pero la Constitución es clara y no establece ningún obstáculo para que pueda ejecutar la muerte cruzada al menos por dos causales. Entonces, el presidente lo podría hacer ahora, más allá de lo legal, es importante pensar en qué pasaría si se disuelve el Parlamento. Pensemos en un contexto regional en donde, por ejemplo, el presidente de Perú disuelvió el Parlamento y lo que pasó fue una crisis política y social que terminó por conceder la presidencia de la República a la vicepresidenta. Entonces, creo que el análisis más responsable del presidente de la República sería pensar si es que su decisión va a provocar una mejora o un empeoramiento a la condición política y social del país. Pero de ahí, jurídicamente, políticamente, como dicen muchos expertos en Ecuador, se puede hasta tostar granizo. Así que no nos sorprenda que se busque algún mecanismo legal para que el presidente se quede, para que el presidente se vaya, para que se disuelva el Parlamento y pues estamos en una condición en donde el Estado de Derecho ha sido irrespetado en innumerables ocasiones por los políticos de turno y esta pues no está siendo la excepción. Perfecto, le agradecemos al señor Roger Celi por estos minutos, por este análisis también que hemos hecho acerca de la renovación de las autoridades en la Asamblea Nacional y también de este tema del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios que hacemos corape. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Un abrazo. Un abrazo también para usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más aquí en su noticiero Ecuador en contacto.